FUERA CARA, FUERA CUS GANABAS COMO QUIERAS CONOCERTE FUE UN DISPARO AL CORAZÓN ME ATACASTE CON UN BESO A SANGRE FRÍA Y YO SABÍA QUE ERA TAN LETAL LA HERIDA QUE CAUSÓ QUE ESE LOCO AVENTURERO SE MORÍA Y ESE DÍA COMENZÓ TANTO AMOR CON UN DISPARO AL CORAZÓN TANTO AMOR CON UN DISPARO AL CORAZÓN Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Y así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindis vasitos arriba Te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindis vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Una mordita Una mordita Una mordita Una mordita De tu boquita Una mordita Una mordita Una mordita Una mordita De tu boquita Tengo la fiesta A tu boquita Toda la noche Torito en día Vamos a bañarnos Florijita Que la marea Está picadita Ita, ita, ita La mano arriba Si tú eres sola Dame la vuelta Bensa con duro No te canse ahora Esto solo empieza Vuelve la cabeza Bensa con duro Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonrías Te amé el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonrías Te amé el resto de mi vida Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Y se marchó Y se marchó